Bien, este es el video explicativo del GONG Esta es la caja de la base Pues por los viajes que hace De su lugar de origen a aquí Las cajas están dañadas Pero el interior es nuevo O sea, las piezas con las que se arma la base Están nuevas Este es el GONG ¿Qué es el GONG? 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 ¿Qué es el GONG?